botella al mar rodrigo sosa hacía meses que estaban a la deriva tantos que incluso habían perdido la cuenta el bote salvavidas no aguantaría mucho más el sol pegaba fuerte todo el día hasta que llegaba la noche y la temperatura bajaba a lo más profundo de las entrañas de los dos náufragos ni siquiera les quedaba comida Willy y el colo ya no soportaban la garganta seca de tanta agua de lluvia el dolor de las quemaduras ni las llagas estaban exhaustos hacía una semana que el cielo se había nublado una semana que todo se había oscurecido y nada parecía cambiar la situación una tarde oyeron ruidos en el casco leves golpes contra el bote el colo se asomó temeroso una botella viejo parece una botella agarra al hermano se desesperó Willy qué esperas el colo estiró el brazo aguantando el dolor y con un increíble esfuerzo agarró la botella después necesitó de un esfuerzo extra para sacar el corcho que parecía colocado hacía muchos años al fin abrió la botella y agarró el papel a pesar de su ansiedad consiguió desdoblarlo sin romperlo enseguida y con el último brillo que tenían sus ojos leyó entre susurros por favor necesitamos ayuda si alguien encuentra este mensaje venga a rescatarnos somos náufragos en algún punto del atlántico en ese instante salió el sol el colo se flotó los ojos y volvió a leer la fecha era de un año atrás ahí fue cuando bajo los esplendores de aquel sol fulgurante el colo reconoció su propia letra y Gracias.